En explicarles esa tarea, la cual vamos ahorita a detallar por el CIBEA. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, primero en el CIBEA les va a aparecer así, ¿no? Se llama Tarea, diseño de un dispositivo mecatrónico, no, de un dispositivo sanitizador. Así se llama la tarea y está basada en un artículo de investigación, que más bien es una aplicación que está bastante interesante, que se llama Programmable and Low-Cost Ultraviolet Room Disinfection. O sea, un dispositivo programable de bajo costo para la sanitización por vía ultravioleta. Este dispositivo está descrito en un artículo que es un PDF que aquí voy a subir. Una vez que terminemos de organizar la tarea, pues aquí lo voy a subir. Entonces tienen que hacer una investigación, tienen que leer. Sí tendrían que buscar este artículo ustedes, pero yo para hacerlo ya más rápido, ya me tomé la libertad de bajarlo de una base de datos, ¿no? Y por supuesto que está accesible para ustedes como estudiantes de ingeniería. Bueno, entonces aquí van a tener que ver la descripción de la tarea en el CIBEA. Y la fecha de entrega es a partir de lunes. Ahorita vamos a ver quién empieza, ¿no? La siguiente semana vamos a ir revisando poco a poco esta tarea, porque es muy grande la tarea y la vamos a dividir. Entonces la fecha de entrega es a partir del 26. A partir del 26, o sea, el 26 es la fecha límite para subir los archivos, ¿sí? Para yo tenerlos en mi sistema ya por revisar. Aunque las entregas ya personales se van a hacer a lo largo de la semana, pero para el día 26 hasta antes de las 11.45 de la noche, los archivos ya tienen que estar en el CIBEA, ¿sale? Aunque la entrega ya personal y la explicación pues va a ser durante la semana, pero esta es la fecha límite. Si se les pasa esta fecha ya no van a poder subir los archivos. Entonces vamos a ver de qué se trata el artículo, ¿no? El artículo es este. Está publicado en esta revista. ¿Están viendo mi PDF? ¿Sí, verdad? Sí, profesor. Ok. Entonces está publicado en esta revista de Elsevier. Es una publicación, un editor de publicaciones científicas. Este PDF es el que les voy a subir. Entonces, este... Número uno, hay que leer este artículo, ¿no? Se trata de la descripción de un dispositivo que usando luz ultravioleta puede sanitizar un espacio. Resulta que la luz ultravioleta, por si no lo sabían, tiene las propiedades de matar seres microscópicos. Hay un ancho de banda de la luz ultravioleta que las bacterias no pueden... Bacterias y microorganismos no pueden sobrevivir. Alrededor de los 200 nanómetros, me parece. Entonces, si tú expones a luz ultravioleta a un ser vivo, un microorganismo, este es eliminado. Entonces, de eso se trata básicamente este artículo, ¿no? Entonces, hay que leerlo. El artículo está dividido en un resumen, que es el abstract. Vienen las especificaciones de las áreas, a qué está dirigido, qué tipo de hardware, etc. Lo interesante de este artículo es de que te dan absolutamente todo el código, todo el hardware para reproducir este dispositivo, lo que normalmente no se hace. No es común esto. Lo que pasa es de que esta revista, HardwareX, trata de eso, pues, de cómo investigadores hacen dispositivos para resolver ciertas aplicaciones, para resolver ciertas problemáticas, pero dan todo el código, ¿no? Tanto de hardware como de software. Entonces, aquí el artículo empieza con una pequeña introducción, describiendo el hardware en el contexto, es decir, qué es lo que hace la luz ultravioleta y qué tipo de lámparas existen para generar la luz ultravioleta. Vienen referencias bibliográficas. Por ejemplo, 1.4 son referencias bibliográficas que sustentan todo lo que se dice en el artículo, ¿sí? O sea, dice, por ejemplo, desde los últimos años, sistemas móviles basados en radiación ultravioleta han sido usados para limpiar y desinfectar hospitales. Bueno, esta afirmación la sustentan estas referencias, 1 y 4. Al final vienen las referencias, ¿no? 1, 2, 3 y 4, hasta aquí. Todos estos diferentes artículos sustentan lo que se afirmó acá arriba. Y así sucesivamente. Entonces, donde ustedes vean esos numeritos, se refiere a referencias de otros autores que sustentan lo dicho aquí. ¿Sí? Entonces, se empieza describiendo el hardware. Luego hace una descripción ya puntual. Primero es el hardware en el contexto de la luz ultravioleta y las aplicaciones. Luego ya es el hardware puntual que se va a utilizar. Se dan los archivos de diseño, dado que esta, digamos que esta solución, además del hardware, ofrece también una aplicación por celular para controlar las lámparas. Entonces, también te dan el código fuente. Te dicen los materiales, el Bill of Materials. No es otra cosa que los materiales utilizados. Y está basado en la Arduino Uno, que nosotros estamos viendo como caso de estudio. ¿Sí? Te dice cuántas unidades de cada componente se utilizaron, el costo unitario, el costo total, y la fuente. ¿De dónde puedes obtener eso? La mayoría son Amazon, si se dan cuenta, ¿no? Todos los tipos de sensores que se están utilizando y de componentes. Aquí viene en esta tablita. Cómo luce el prototipo armado al final. Y ensamblado. Las instrucciones para construirlo. Bien, aquí descritas. El circuito. Aquí está la tarjeta Arduino. Está la tarjeta Arduino. Y los demás componentes, cómo están interactuando. Así como lo vimos nosotros, este, al principio del semestre, utilizando, por ejemplo, el FreeSync, ¿no? Es algo parecido. Que es muy visual esto, pues. Cómo luce el componente, la tarjetita de control ya armada. Si fijan, aquí cómo luce en un pequeño chasis, con los conectores, algunos LEDs indicadores. Este, bueno, cómo armar el hardware a través de la estructura, la unidad de control. Etcétera. Sección 6, las instrucciones de operación. Sí. Número 1, el número 8, desde que instales la aplicación UVC Desinfection Device en tu dispositivo de Android, en tu celular, que arriba te dan el código fuente, pues. Sí. Ejecutar la aplicación previamente instalada, conectar, etcétera, ¿no? Viene la descripción. Así luce la aplicación, aquí en la figura 5. Bueno, posteriormente, una vez que se hace el dispositivo, el hardware, pues se valida. Es decir, tienes que probar que esto funciona y tienes que utilizar un método, pues, riguroso para demostrar que esto funciona. Entonces, lo que hacen aquí los autores es que ponen la luz ultravioleta en cultivos, en cultivos, en cultivos micro, micro, este, en cultivos de, con, con dishes de Petri, ¿cómo se llama esto? Con cajas de Petri, micro, micro, utilizando microorganismos. En este caso es la Escherichia coli, que cultivan Escherichia coli, estos microorganismos, los cultivan en, en cajas de Petri, este, y lo someten a la luz ultravioleta y ven qué es lo que les pasa, ¿no? Entonces, aquí te muestran, por ejemplo, esta es la caja de Petri, el, el cultivo, después de cierto tiempo, cuando se expuso la luz ultravioleta, pues, se eliminó. Los que no estuvieron expuestos a la luz ultravioleta, pues, ahí, ahí, ahí crecieron, la Escherichia coli. Entonces, este es, este es el cultivo, ¿no? Entonces, así demuestran cómo este, que el dispositivo funciona. Aquí hay, aquí hay otras pruebas que se hacen. Este, hay que leer, ¿no? En qué consiste esta prueba. En la descripción hay que ver en qué consiste. Aquí hay un, son como cultivos de control y qué es lo que pasó cuando expusiste, no sé si a diferentes distancias de la lámpara, pero eso hay que leerlo. Y bueno, aquí vienen, aquí vienen, los efectos de diferentes tiempos de exposición. Desde cuando empieza el cultivo, en cero minutos de exposición, pues, están los microorganismos, y a los 15 minutos, pues, desaparecieron prácticamente todos, ¿no? Ya después de 15 minutos no existen microorganismos, lo cual demuestra que el, el dispositivo funciona, pues. Se comparan el dispositivo hecho custom made aquí con dispositivos comerciales. Digo, este no es un invento nuevo, lo que se propone es, es hacer un dispositivo, digamos, económico y aparte que sea con materiales accesibles y que sea open source. Todos estos modelos seguramente no son open source, son, son, son sistemas comerciales que los fabricantes, pues, no te dan, no te dan la fuente de los, de los dispositivos. Finalmente, las conclusiones, una perspectiva y discusión y las conclusiones, ¿no? Viene el apéndice donde se da el código del Arduino y aquí les sonarán familiares a ustedes varias líneas de código. Aquí está el Boiser Ad, aquí está el Boilu, ¿sí? Los Digital Grime que se encienden los diferentes indicadores dependiendo de ciertas condiciones, etcétera, ¿no? Y acuérdense que está, por ejemplo, este código, los autores lo están ligando a una aplicación de celular donde convive en este, el código con la aplicación de celular, ¿sale? Y aquí finalmente vienen las referencias. Entonces, esta es la estructura del, del artículo que ustedes van a tener que desmenuzar, van a tener, van a tener que leer y que analizar, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si hay dudas, me pueden preguntar, Interrúmpanme. Veo que están poniendo presente ahí. Muy bien. Entonces, este, lo que vamos a hacer es que vamos a compartir ahorita aquí esto. Ok. ¿Están viendo mi sistema Sivea? Ok. Entonces, aquí vamos a poner tareas asignadas dependiendo de los participantes, ¿sí? Vamos a poner número 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, de los que están asistiendo aquí, ¿no? Entonces, número, número 1, hay alguien que va a leer el abstract y, abstract y hardware en context. Bueno, el abstract no, el abstract no. Hardware en context, que es la primera parte. Sí, hardware en context, eso le va a tocar. Ok. De hecho, les voy a pasar de una vez por el chat. Les voy a pasar por el chat el archivo para que lo vayan viendo. ¿Sale? ¿Sale? Ahí les va por el chat. No puedo compartirlo por aquí. Es que me cambié a la Mac y en la Mac me cambió un poquito el control de esto. Acá, ya a ver, compartir, silenciar. Tengo entendido que por aquí lo puedo pasar. Ni idea. No sé si sea por la versión gratis del Zoom. No me deja ver, compartirles por aquí el archivo. Bueno, de todos modos va a estar en el CBA. No voy a perder ahorita tiempo en eso. Va a estar en el CBA, nada más voy a hacer las asignaciones. ¿Sale? Entonces, hardware, hardware en context, la va a exponer David González. Aquí lo voy a poner. David González. Y luego, número dos, hardware description. Hardware description. La va a exponer Adrián Plasencia. Adrián Plasencia. Número tres, Design Files. Pues va por secciones, ¿eh? Pero de todos modos se los voy a poner como, como está. Design Files. Eso lo va a exponer Alejandro Gutiérrez. Número cuatro, el, los materiales. los materiales. Que es el Build of Materials. Eso lo va a exponer Andrés Garduño. Para que toman nota también, ¿eh? Ahí en un cuaderno, en algo, no se confíen. Ya ven que, que el CBA es así como que una herramienta no tan confiable. Build of Materials. El siguiente, Build Instructions. Ese lo va a exponer. Es Andrés Samuel, es el, no, ¿quién dije? Andrés Garduño, sí. Sí. Angélica Cervantes. La siguiente sección. A ver, la siguiente sección. La, las instrucciones de operación. Él la va a exponer. Carlos Noriega. La siguiente sección. Validación y caracterización. Y se la va a exponer. Dana López. La siguiente asignación. Ocho. Son las conclusiones. Ok. La siguiente. Fíjense, la siguiente, la siguiente es, son dos temas porque conclusiones está bien chiquita. Sí. Ok. Ahí explico. Perspectivas y discusión. Ese es el tema, está dentro de validación. O sea, es el tema 7.2. Sí. perspectivas y discusión. Porque las conclusiones, pues prácticamente, bueno, y conclusiones y conclusions. Esas las va a exponer David Soki. El detalle es que este tema, perspectivas y conclusión, perspectivas y discusión, está dentro de validación. Entonces, Dana va a hablar de la validación sin incluir la sección 7.2. Esa la va a agarrar David Soki. ¿Correcto? Ok. Y la 9, en la 9 se termina el artículo. Entonces, la 9 nos va a dar una explicación del apéndice. Es decir, el código de Arduino. el código en Arduino nos lo va a platicar David González. Profe, voy a hablar, o sea, voy a exponer dos veces. ¿Por qué dos veces, David González? Ya tengo el primer tema también. ¿Y por qué me apareces acá otra vez? No sé. Déjame ver. Entonces, el anterior a ti fue David Soki, ¿verdad? Sí. Es que ya me dio el de hardware in context. Ah, muy bien. Ah, es que yo creo que aquí se me recorrió. Ok. Entonces, es de Manuel Barrios. Gracias. Emanuel Barrios. Ok. Muy bien. Emanuel, vas a hablar del código en Arduino. No lo vas a explicar, ¿no? Este, en términos generales. Parte 10. Regresamos. Ok. Parte 10. Bien. A partir de la 10 está bien interesante porque a partir de la 10 van a apoyar. ¿Sí? Les explico. A partir de la 10 van a apoyar de la siguiente forma. Por ejemplo, ya el que siga, el número 10 le va a tocar referencias, referencias bibliográficas. Por ejemplo, el número 1, que es David González. David González va a explicar la sección Hardware in Context, ¿no? Y él nos va a decir este hardware en el contexto del estado del arte, de la ciencia y de la tecnología actual, cómo lo podemos ubicar. ¿Sí? Entonces, él nos va a presentar esto, ¿no? Es una sección bien chiquita. Nos lo va a presentar en un PowerPoint. Este, y va a ser, obviamente, todas las secciones tienen que hacer un, un este, un archivo de Word con la traducción, un archivo de Word en español. Esto hay que ponerlo en español, en un archivo en Word y hacer una presentación de esto en PowerPoint para nosotros verlo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, esto yo lo traduzco tal cual, textual, este, al, al Word para tenerlo, para tener la versión en español y voy a hacer una presentación que es un resumen, a lo mejor dos, tres diapositivas las que crean necesarios para explicar mi sección este, ya en PowerPoint. La traducción, por favor, no la pasen así copy-paste al, al, al traductor de Google, porque ese es un robot y se los va a traducir mal y se va, nos vamos a fijar cuando estamos viendo su archivo que eso no lo traduja un humano, lo traduja un robot. Entonces, se pueden apoyar en Google, pero tienen que leer el artículo para que sepan traducir el contexto, ¿sale? Y no sean traducciones así hechas por un robot que no, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, el, el, el que exponga esto, Hardware in Context, que es David González, eh, lo expone y se acabó. Entonces, el que siga, ahorita que voy a mencionar, va a tener que agarrar dos referencias de aquí, las que guste, para apoyar, eh, lo dicho en esta sección. Por ejemplo, eh, el que siga, por ejemplo, Víctor Benítez, es la siguiente asignación, y yo, Víctor Benítez, de aquí, de Hardware in Context, yo selecciono dos referencias que me parezcan interesantes. Por ejemplo, dice, en los últimos años, los dispositivos móviles basados en radiación UV, han sido usados para la desinfección y limpieza de hospitales. Uno, cuatro. Pues esta afirmación se me hace interesante a mí en lo personal. A ver, voy a agarrar, pues voy a agarrar la uno y la dos, y las voy a exponer brevemente, ¿no? La uno y la dos, ¿cuáles son? Porque eso me parece interesante y quiero saber más, ¿no? Las referencias es para saber más. Del punto. Ok. Ah, muy bien. Es de Weber, o Weber, Canoni, etcétera. Dice, No touch technologies for environmental contamination. Focus on ultraviolet devices and hydrogen peroxide systems. Ok. Este me interesa. Me bajo ese artículo, hago una lectura, este, una lectura general. Hago un resumen de una sola página de ese libro, basándome quizás, de ese artículo quizás en el abstract, y lo expongo. Ese sería mi tema, ¿no? Ese sería mi tema o mi asignación. Muy resumido, ¿no? Casi, casi que nos des la idea nada más que venga en el abstract. ¿Sale? Entonces, esa es la siguiente asignación. Ver las referencias por secciones. Entonces, referencias de la primera, hardware in context. Yo creo que una referencia nada más, porque va a ser muy complicada. Referencias de, o una referencia, referencia de hardware in context. Ese le va a tocar. Estamos en Emanuel Barrios, a Francisco Figueroa. a Francisco Figueroa. Francisco Figueroa. Y lo mismo van a ser referencias. Una referencia, ¿no? Mejor una. Una referencia del tema 2 de Hardware Description. Estoy con Francisco Figueroa. Gabriel Zamora. A ver, déjenme ver si hay suficientes referencias. Hardware Description, sí, sí tiene. Bill of Materials. No tiene. Bueno, ellos dos. Bill of Materials, ¿en qué necesita apoyo? Bill of Materials no necesita apoyo en nada. Bill Instructions. Ok. Con la aplicación MIT App Inventor. La referencia 17. Ok. La referencia 17, que es para Bill Instructions. Ok. Esta, esta sí está bien puntual. El que sigue, me va a platicar, o nos va a platicar, la referencia 17, y es para apoyar Bill Instructions. En esta sección, Bill Instructions, se utiliza una app, una aplicación para celular, y esa corre sobre un software bien amigable que se llama App Inventor. A lo mejor más de uno ya la conoce aquí, porque la utilizan mucho estudiantes hasta de prepa, para hacer aplicaciones así de volada, ¿no? De volada, son bloquecitos tipo Lego donde tú puedes hacer aplicaciones. Entonces, quiero que esa, esa, esa está en la referencia 17, el App Inventor, y es para apoyar la sección de Bill Instructions, y eso nos lo va a explicar, pues, el que sigue en la lista, ¿no? De Gabriel Zamora, sigue Gaspar Valderrama. Gaspar Valderrama. Ok. Muy bien. Me parece que los temas 11, 12 y 13 están bastante complejos, están más complejos, este, perdón, el 10 y el 11, ¿no? Entonces, aquí les vamos a dar apoyo a Francisco Figueroa. Vamos a meter, después de Gaspar, vamos a meter a Iván Carranza aquí. y a Gabriel Zamora, vamos a ponerle a Jaime Parada. Sí, porque son temas, este, un poquito más, más complejos. Ok. Entonces, bien, finalmente, finalmente, la recopilación de los archivos Word. Word. PowerPoint. Los van a hacer Juan Dorame. Juan Dorame. Kevin Ocaño. y Oscar. Oleari. Junto con Mildred. Que ahorita nos está conectando porque, este, está asistiendo a otra sesión a esta hora. Entonces, ellos, ellos cuatro van a hacer la recopilación. Es decir, ahorita ellos no van a tener una entregable. Ellos van a hacer, la recopilación de todo lo van a juntar en un solo archivo que eso me lo van a subir después a lo mejor a mi correo, mandar al correo. ¿Sí? Van a hacer una, una recopilación. A ver. Mildred. Van a hacer una recopilación y mandar al correo del profesor. Ok. En esta recopilación van a juntar lo que hicieron los demás, ¿no? Así fácil, recopilan lo que hicieron los demás y dan un solo archivo ya traducido de ese paper. También recopilan los powerpoints como si fueran memorias. También en un solo archivo lo recopilan. Y al final me van a poner incluir conclusiones de cómo fabricar ese dispositivo. ¿Sí? Las conclusiones que, o sea, van a leer todo y van a decir es viable, no es viable, hacerlo es fácil, no es fácil, es costoso, no es costoso, etcétera. ¿Sale? Entonces, me regreso nuevamente para hacer una recopilación. Tenemos el, ¿están viendo mi PDF? Sí, profe. Ok. Entonces, tenemos el paper, el paper, bueno, va a estar ya disponible ahí en Cive, ahorita lo subo. Entonces, a alguien le toca hardware in context. ¿Sí? Agarra el texto de aquí, lo traduce a Word, bien traducido, sin robots, ¿sí? Y lo expone en un PowerPoint, abierto, lo que te tomen el PowerPoint a exponerlo, ¿no? Pero que quede bien entendido, ¿sí? Y termina. Hay dos estudiantes de apoyo, dos estudiantes de apoyo para esta sección, que son los 10 y 11, me parece, ¿sí? Que van a agarrar referencias, las que gusten, una referencia, dos, ¿sí? Entonces, puse a dos estudiantes para que uno de esa referencia a lo mejor agárrala, ¿qué les puedo decir? De aquí voy a decir, agárrala 6. Ok, voy a decir, agárrala 6. Entonces, la 6, yo me voy y busco este paper, el 6. Lo abro, lo leo, entonces, uno de los estudiantes va a hacer un resumen de una página nada más de ese paper que puede ser simplemente el abstract. Por eso, los papers tienen abstracts, que son ya resúmenes. ¿Sí? Lo puede, puede presentar el resumen en Word traducido y otro lo va a presentar en PowerPoint. ¿Sí? Que apoye la afirmación que viene aquí dada en esta sección. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? El 5 y 6 están apoyando seguramente esta afirmación. Dice, esta práctica ha sido efectiva y requiere menos personal que la limpieza y la desinfección manual basada en agentes químicos. La radiación ultravioleta tipo C inactiva los microorganismos causando un daño en el DNA produciendo pirimid... Esto no sé cómo se diga, ¿no? Este... Pero ciclobutano dimerspiredan... Seguramente son residuos que al destruir el ADN se generan estos residuos. ¿Sí? CPDs. Alterando la estructura del ADN y así interfiriendo con la réplica del ADN. Entonces, por eso los destruye, pues los elimina. Y esa afirmación pues la sustenta en 6. Yo me bajo 6 veo su abstract para apoyar donde lo traduzco y alguien lo presenta. ¿Sí? Sin perder el contexto que estamos apoyando este texto de aquí. ¿Sí? No nos interesa que se metan más a profundidad en el paper sino que apoyen el texto que viene aquí. Y así sucesivamente. Hardware description. Ya hay una persona asignada. La presenta. Hardware description. Es bien chiquito. ¿Sí? Es bien chiquito. Por favor, si les tocó una sección bien chiquita, este... hagan un buen trabajo en la presentación. ¿Sí? Ni modo. Fue el azar que les tocó así. Y lo mismo. Aquí hay dos referencias. Hay dos estudiantes que van a agarrar ya sea la 15 o la 16 y hacen lo mismo. ¿Sí? Hacen un Word y un PowerPoint. Por eso son dos estudiantes. Uno va a hacer el resumen y otro la presentación. ¿Vale? Y lo mismo. Bill of materials, si se fijan, no tiene referencias. Entonces, ahí no tiene apoyo. Bill instructions lo presenta y hay un apoyo que es la referencia 17. Es esta. Donde se presenta la 17 es una descripción de la app App Inventor. ¿Sí? Que se baja desde aquí y ese estudiante nos va a explicar en qué, cómo que es el App Inventor, para qué se utiliza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las instrucciones de operación ya no tiene, esto sí tiene referencias, pero no, no puse a nadie ahí. La validación, las conclusiones. Esta es una parte que les decía, al que le tocó la validación, le va a tocar, a ver, ¿a quién le tocó la validación? La validación, ayúdenme, ¿a quién le tocó la validación? A mí, profe, Dana. A Dana. Ok, a Dana le tocó la validación. ¿Sí? No te veo, ¿dónde estás? Bueno. Disculpe, las instrucciones de operación a mí me las puso. Ok, instrucciones de operación. Ah, muy bien. Sí, pero tú ahí no vas a tener apoyo, pues, a eso me refiero, no entra otro estudiante, porque el que entra sería el de la 17, que es, que es este, ¿dónde está la 17? que es acá, que va a apoyar la sección de Bill Instructions, porque aquí aparece la 17. ¿Sale? Ok, entonces hago un PowerPoint de esa información nada más. Sí, bueno, y la traducción, Todo es la traducción. Todo es un word con la traducción. Eso les toca a todos de su sección y el PowerPoint. ¿Sí? Dana, que es donde le van a apoyar aquí, la sección 7 de Dana es la validación, que es esta, hace igual la traducción en Word y el PowerPoint, pero no incluye esta parte. Dana, terminas hasta aquí. A partir de aquí, entra el siguiente, porque las conclusiones, pues, es prácticamente cuatro renglones, pues. ¿Sí? Entonces, esa parte la va, la toma este... Yo, profe, Soki. Soki, ya te vi, ahí perspectivas y discusión y conclusión. ¿Te queda claro? Esta es tu parte. Sí, está bien. Ok, muy bien. Entonces, esto, lo que me van a subir es todos, es hasta, digo, hasta el domingo, me parece, el 26, 26 en la noche, tienen que subir todos sus archivos. Es poquito, porque todo lo, lo, lo descompusimos, pues, lo asignamos. Entonces, no es mucho. Mucho trabajo ver todo el paper, ¿no? Entonces, hasta, 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 déjenme compartirles esta. Aquí en el CBA. Hasta aquí, 12, referencia, 17, build instructions, que le toca a Gaspar Valderrama, hasta Gaspar. Todos me tienen que subir el archivo de Word y el PowerPoint, listos para presentar. Juan, Kevin, Oscar, y Mildred, me esperan, para que cuando tengamos, yo creo que partir del, del, del lunes, todos los archivos, yo se los hago llegar, y les voy a dar cierto tiempo, para que me suban la recopilación, ¿sale? Si se nos acaba el tiempo, voy a abrir ahorita otra sesión Zoom, por la misma línea.